Hola, estoy pensando en la manera en que manipulan a todos nosotros los humanos. Ya estamos en la ochentena, ver como todos compramos tapabocas, cloro y después a pintar las casas, las encuestas por miles, para que las grandes empresas y transnacionales partidos estudien el comportamiento de la conducta humana. Ya las gentes cocinan en su casa, bonito, y nos están estudiando porque ya va a salir la vacuna, y esa vacuna se va a estrenar con los pobres, con la carne de cañón, ya no lo van a hacer con animales, lo van a hacer con los humanos más pobres, para ver hasta dónde va a funcionar esta dichosa vacuna. Se olvidan de los animales, somos carne de cañón. Yo no me vacuno si sacan esa vacuna, porque esa vacuna es para venderla y aprovechar el acto reflejo y el condicionamiento de nosotros los seres humanos. Estamos. El D.M.